El Honorable Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Dr. Ralph González, fue galardonado con la máxima distinción que brindan las universidades Dr. Honoris Causa por su invaluable lucha por la paz, la emancipación y la integración de América Latina y el Gran Caribe. Tenemos una experiencia compartida, nos conocemos en las islas Caribeas y en el costo de Nicaragua y otros lugares guardados por el mar Caribe. Y lo que tenemos que hacer con esta experiencia compartida es que debemos convertirlo en una expresión consciente. Debería ser una expresión consciente en la que nuestras solidaridad se manifiestan en un número de diferentes maneras, por mucho más tiempos y bondes, cosas prácticas en agricultura, pesca, salud y educación, cultura y sports, vida y vivienda, más intercambios, viajes, migración. Este importante y gratificante reconocimiento fue otorgado por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y la Bluefields Indian and Caribbean University, BICU, las dos universidades comunitarias de Nicaragua que luchan por el reconocimiento y el buen vivir de los pueblos. Nosotros consideramos como universidades caribeñas oportuno poder entregar esta máxima distinción a tan importante personaje que ha aportado muchísimo al tema de la reivindicación de derechos a nivel de los pueblos del Caribe. Es un investigador nato, es un académico, entonces nosotros consideramos que era importante poder hacer este reconocimiento. Poder transferir esta información a los más jóvenes. Agradecida con nuestras autoridades municipales, regionales y nacionales por habernos acercado y por haber instado a iniciar este proceso que es fundamental para las universidades de la Costa Caribe, pero sobre todo para los pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense. Siempre es importante en los procesos de crecimiento de los pueblos conocer las otras experiencias y como yo decía, comportimos una historia. Entonces tenemos historias similares y podemos ver cómo ellos lo han enfrentado. coordinado eso con la forma en que nosotros hemos avanzado, entonces eso nos permite una interacción para avanzar. El doctor González es un ejemplo de liderazgo, reconocido por su destacable posición a favor de la reivindicación de los derechos de las comunidades caribeñas. Un líder comprometido con principios claramente definidos en defensa de la independencia y la igualdad de oportunidades. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.